Recién cuando veníamos con Rosita para acá, nos encontramos con una manifestación formada por miles y miles de personas en el centro de Rosario, como nosotros vivimos en el centro, y la manifestación iba por la calle Rioja, no podíamos cruzar para venir para acá, estábamos detenidos, mirando rostros y rostros de gente reclamando justicia, reclamando soluciones, reclamando comida, reclamando derechos humanos, reclamando salarios, allí en el centro. Y pensé, ¿no les parece que nosotros tragamos mucho para nosotros mismos, desde el punto de vista espiritual, y le damos poco a esa gente, mirándola a desfilar allí, en unas filas interminables, tanto que con el colectivo, con que nosotros veníamos, íbamos dando vueltas, no podíamos cruzar por ningún lado, tuvimos que intentar por varias calles, y finalmente salimos del centro, y me quedé pensando, ¿qué desafío para esta Semana Santa? ¿Qué tremendo desafío? Me gusta Jesús, porque Jesús pensaba así, miraba la cara de la gente, y no importaba si era cara fea o cara linda, si era pobre o si era rico, los miraba, los elegía, les daba a todos una oportunidad, y el pastor me pidió que, hoy les hable, el pastor Aydú me dijo, que les hablara sobre Judas y Cariote, él había escuchado un tema que yo prediqué hace mucho, creo que en la provincia de Entre Ríos, y ya no me acuerdo casi lo que dije, me busqué una Biblia vieja para ver si me hacía devolver algo a la memoria, porque mi señora me regaló una Biblia mucho mejor, les aclaro que no es esta, sino una Biblia presentable, agradable a la vista, que es la que me regaló Rosita, y me acordé que con esta Biblia, probablemente fue con la que prediqué aquel mensaje del cual habla el pastor Aydú. Quiero leerles un pasaje en el Salmo 55, y después vamos a hablar otra vez. Este pasaje del Salmo 55, no se refiere a Judas y Cariote, pero se aplica a Judas y Cariote, y a cualquier persona que tenga este mismo problema espiritual, algunos de nosotros esta noche podemos tener este problema. Aquí el Señor está diciendo, a través del poeta que escribió este Salmo, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Se refiere a la traición espiritual. La traición espiritual. Allí en el libro de Amós, que es un libro que pocas veces usamos para predicar los domingos en las iglesias, pero de vez en cuando sí, porque tiene algunos pasajes muy bonitos, hay un pasaje interesante que dice, en el capítulo 2, versículo 2 del libro de Amós, que está al final del Antiguo Testamento, prenderé fuego en Moab. Moab era un país, una tribu, un pueblo grande, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Los palacios de Keriot, un barrio privilegiado, una ciudad de la aristocracia, Keriot. Judas se llamaba Ish-Keriot. Ish-Keriot. Ish quiere decir hombre. Keriot, de Keriot a Mos, dos, dos. Algunos dicen que de Judá y otros nombres, pero aquí están los palacios de Keriot que indicaban la manera de ser de Judas Iscariot, de lo que vamos a hablar enseguida. No se asusten, yo soy breve, pero queremos acercarnos a la misericordia de Dios. Vamos a orar. Si no les incomoda, se pueden poner un segundito más de pie. Vamos a orar. Señor, ahora ya hemos venido escuchando tu voz en esta noche. Ya nos hablaste de muchas maneras. Pero como ahora tienes que hablarnos a través de la predicación, te pedimos que uses a este tu siervo y a esta tu congregación para recibir el mensaje que tú quieres darnos y que necesitamos en esta noche para nuestro bien, para sentirnos más íntimamente vinculados contigo, pero para asumir también nuestra responsabilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Cuando mi hija era una nena que estaba en el colegio americano, cantaba una canción que los de mi edad y los que tengan de 40 años para arriba se deben acordar, porque a lo mejor la cantaron en la escuela, decía, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿Se acuerda alguien de esa canción? Sí, algunos se acuerdan, maestras de escuela, especialmente veo que hacen así. ¿De qué color es la piel de Dios? Pero la pregunta quería decir al mismo tiempo ¿de qué color es la piel de los seres humanos que están a nuestro alrededor? ¿De qué manera tenemos que interpretar la diversidad de personas que nos rodean, que existen? Toda esa gente ignorada. El otro día fuimos, yo sentí una profunda impresión porque me dice Rosita, mi esposa, ¿por qué no vamos a visitar a Sarita Constanza? Sarita Constanza vive en un asilo de ancianos, pero de ancianos que sufren algunos males mentales. Entonces ustedes tienen que imaginarse lo deprimente que es entrar allí. Está aquí en Circunvalación, casi en el barrio Ruchi, un poquitito más allá del barrio Ruchi. Estaba ahí nuestra hermana Sarita Constanza. Tardó 25 minutos más o menos en darse cuenta quién era yo. Y que fui su pastor tantos años. Ausente de la realidad. Pero lo que más me afligía eran los otros. Los otros rostros, las otras personas que estaban allí. Algunas más jóvenes que yo, otras iguales que yo, otras mayores que yo. Pero no cuatro o cinco. Diez, veinte, treinta más por todos lados. Aparecían como fantasmas. Unos saludaban, otros no. Otros carraspeaban, otros trataban de decir algo, otros lloraban. Una mujer me miró y se puso espontáneamente a llorar. Y lloraba sollozando a los gritos. Y pensé, ¿de qué color es la piel de Dios? No, la piel de esta gente. Dios los ama. Dios los ama. Yo sé que mi esposa y otras mujeres hacen ese trabajo de tanto amor con esa gente de la que nadie se acuerda. Los que están en los asilos. En los hospitales gratuitos. Los abandonados por el amor. Porque nadie los ama. Y el que los sirve, los sirve simplemente porque tiene obligación de hacerlo. Entonces estábamos allá en un cuadro de personas que tampoco se van a acordar de que fuimos. No se van a acordar. Es como si nosotros no existiéramos. Pero fíjense que hoy pasa lo mismo con Jesús. Es como si Jesús no existiera. Ahora, tampoco se acuerdan de él. Jesús eligió a un muchacho que venía de Keriot. De este Keriot, digamos, dos o de cualquier otro Keriot que haya habido en la época. Pero este Keriot nos recuerda por lo menos que había aristocracias en una época en Keriot. Nos recuerda que Judas Iscariote por su nombre, el Iscariote, pertenecía probablemente alguna de las tribus moabitas de Moab o quizás alguna tribu apartada de Judea. Que era un tipo común y silvestre y que si Jesús lo llamó debe haber sido porque él quiso seguir a Jesús. Yo a veces me quiero constituir en abogado de Judas Iscariote. Nadie le pone ese nombre a sus hijos. No hay ningún padre que se le ocurra decir al hijo mi hijo se va a llamar Judas Iscariote. Y todos lo imaginan con un rostro torvo, desagradable, cara de traidor. No tenía cara de traidor probablemente porque si no los discípulos lo hubieran identificado inmediatamente. Pero lo que tenía Judas Iscariote era una capacidad de mezclarse con los creyentes como si fuera un creyente más y convenciéndose a sí mismo de que él era un creyente más. Persuadiéndose de eso. Yo me acuerdo allá lejos y hace tiempo en el año 58 recibí una rica para ir a estudiar unas cosas en Estados Unidos. De eso hace 45 años ya. Estaba cerca del seminario de Fort Worth con un amigo y fuimos a un museo que había en aquella época no sé si sigue estando estaba cerca del seminario. Tenía un salón como este un escenario más grande una mesa larga adelante y alrededor de esa mesa sentadas imágenes de cera de tamaño natural como si fueran verdaderas personas con su cuerpo y todo los doce discípulos de Jesús y Jesús en la última cena. Y Jesús conversando con ellos una pequeña brisa que corría de un costado del escenario y que les movía las túnicas de manera que parecía que estuvieran vivos. Entonces los dos que estábamos mirando el cuadro dijimos ¿Quién es Judas? Y empezamos a mirar ¿Quién era Judas? ¿Quién tenía cara de Judas? Ustedes saben que estuvimos como una hora haciendo conjeturas y no llegamos a ninguna conclusión. Porque Judas no tiene cara de Judas. Judas tiene cara de buen cristiano. Porque Jesús entre miles que pudo elegir eligió solamente a doce. Entre millones que podía haber en el imperio romano eligió solamente a doce. Y Jesús no se equivocaba en las elecciones. Era nada menos que Dios. Y tampoco estaba haciendo una comedia diciendo bueno lo voy a elegir porque yo sé que él me va a traicionar etcétera, etcétera. Él no eligió porque cuando nos llama cada uno de nosotros es para darnos una oportunidad. Pero no simplemente la oportunidad de tener una convicción, una fe, un ideal. Sino para que le sirvamos. Él necesita gente que esté a su servicio. Y aparentemente al principio Judas se convenció de eso. Tal vez Judas conocía toda la historia porque en aquella época la historia era como pasa en este tiempo contemporáneo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones que están tratando de controlar no solamente nuestro país sino muchos otros países. Los Herodes, los de la familia de Herodes habían ido a Roma para hacer un pacto y decir nosotros vamos a gobernar el país de acuerdo a las instrucciones que nos den ustedes siempre que ustedes nos favorezcan a nosotros financieramente. Y entonces el emperador romano que no era tonto nombró a los Herodes para que gobernaran siempre que los Herodes obedecieran y los Herodes obedecieran mejor que un gobierno argentino. Obedecían al imperio romano lealmente, ciegamente, no les importaba en absoluto la nacionalidad. Y muchachos como Judas y Cariote o como Barrabás o como otros se rebelaban contra eso. Salían con los carteles, salían con las pancartas, salían protestando contra la opresión. Poncio Pilato tuvo que matar a 18 para parar una manifestación dice la Biblia que se había levantado en contra del gobierno en aquella época por las mismas razones que ahora. Y otra cosa importante que debemos recordar es que en ese tiempo Poncio Pilato era el otro gobernante que ejercía el poder desde afuera. No estaba en la ciudad de Jerusalén. Vivía en Cesarea en otra ciudad estaba lejos de allí y los muchachos que eran patriotas a su manera y que querían solucionar las cosas a su manera iban como iban recién la gente reclamando justicia de verdad pero no sabían a dónde reclamarla. Yo creo que se le iban a pedir a Biner porque iban caminando para allá porque nadie pensó de ellos probablemente hay una manera de reclamar justicia hay una manera de traer el hombre nuevo los cielos nuevos y la tierra nueva que es seguir a Jesús. Judas y Cariote siguió a Jesús pero porque creyó que Jesús era una alternativa válida lo siguió y según el Evangelio lo seguía bastante bien fíjense lo nombraron tesorero tenía un cargo administrativo digno de confianza cuando Jesús decía uno de ustedes me va a traicionar ellos jamás decían seguro que Judas decían soy yo señor porque Judas era igual que todos ellos como algunas veces he dicho en este mismo púlpito Judas estaba en la iglesia en la asamblea de los discípulos constituida por los doce discípulos Jesús mismo y también algunos simpatizantes como Nicodemo José de Arimatea y algunas mujeres como María Magdalena Juana y otros así esa pequeña congregación estaba en Jesús Jesús era el pastor Judas era el único que tenía cargo el tesorero estaba veinticuatro horas por día al lado de Jesús porque era como un campamento permanente estaba siete días por semana al lado de Jesús estaba cuatro semanas por mes al lado de Jesús estaba trescientos sesenta y cinco días por año al lado de Jesús cuando Jesús los mandaba de dos en dos a predicar él también iba cuando Jesús los mandaba a sanar enfermos él también iba cuando Jesús les decía que vayan a las ciudades y si los rechazan sacudan el polvo de sus pies y vayan a otras ciudades y anuncien el mensaje del reino ellos iban Judas también Judas hacía todo lo necesario cuando había que estar en una vigilia de oración no la última vigilia de Getsemaní no el tiempo de exaltación de la transfiguración sino la vida normal del grupo normal estaba con Jesús allí estaba Judas siempre estaba Judas siempre tratando de defender a los pobres ustedes me dirán bueno la vida dice que era el ladrón si de acuerdo pero el nuevo testamento cuenta eso treinta años después cuando se escribió el evangelio o empezaron a escribirse los evangelios Marco, Mateo, Lucas y Juan como treinta años después ya todo el mundo sabía que Judas era traidor y era ladrón pero en el momento no en el momento él parecía el hombre perfecto el cristiano dispuesto a obedecer ciegamente a Jesús yo me pregunto muchas veces a la luz de la Biblia como se tiene que ver mi experiencia espiritual porque así en el evangelio de Mateo capítulo 27 dice que Judas cuando se encontró con el drama después que lo traicionó como ustedes saben lo traicionó a Jesús por treinta monedas como dice algún tango por ahí o treinta piezas de plata y después que vio que Jesús era arrestado algo empezó a trabajar en el corazón de Judas porque Judas llegó al encuentro con Jesús y le dijo salve maestro y lo besó y Jesús le dijo mi amigo acuérdense esa expresión amigo si Jesús dijo amigo Jesús nunca mintió Jesús había elegido a Judas para darle una oportunidad amigo me traicionas con un beso ¿no? salve maestro mira que bien vengo a entregarte en manos de los enemigos total un bozo fuerte poderoso como hemos cantado recién majestuoso omnipotente vos te liberas te llevan ahora presos los soldados los alguaciles pero van allá al tribunal sea Nazca y Fas Herodes Poncio Pilato sea quien fuere vos salís libre sos todopoderoso sos Dios te he visto resucitar a Lázaro el que estaba yo presente te he visto resucitar al hijo de la viuda de Naini y yo estaba presente te he visto resucitar a la hija de Jairo y yo estaba presente te he visto alimentar a cinco mil personas sin contar las mujeres y los niños y hacer un milagro de unos pocos panes y peces de alimento para toda la gente y lo hiciste dos veces y yo estaba presente y hasta ayudé a repartir el pan y los peces te he visto triunfar en todas las circunstancias parar las tormentas detener los huracanes acabar con los truenos echar demonios te debemos hacer todo Señor no hay nada imposible para ti entonces que peligro hay que te lleven los muchachos los soldados los alguaciles que te lleven presos y a Judas le quedó la espina amigo yo fui tu amigo soy tu amigo no vine para salvarme yo vine para salvarte a vos no vine para librarme yo de la cruz vine para librarte a vos del infierno amigo entonces Judas empieza a pensar y empieza a seguir el proceso y descubre que el proceso era irreversible y descubre que Jesús en cierto modo era cómplice de su propia muerte porque él daba cada paso como si fuera una voluntad suicida con el propósito estreso que se lo habían declarado los discípulos muchas veces de morir por ellos y derramar su sangre por ellos para limpiarles los pecados para liberarlos de la carga del dominio satánico para ponerlos en camino al cielo para mostrarles una nueva vida y aunque Judas mezclaba todas las cosas en ese conflicto final Judas claro en el griego hay dos verbos para decir que uno se arrepiente se arrepintió a su manera diríamos por usar un sinónimo se sintió culpable tuvo remordimiento y entonces como buen cristiano entre comillas se arrepintió y como buen cristiano entre comillas fue y devolvió la plata que había ganado por la traición y como buen cristiano entre comillas fue y confesó su pecado y se presentó frente al tribunal se fue a los tribunales y allí frente a los tribunales dijo yo he pecado yo soy culpable una cosa bastante difícil de decir porque generalmente nosotros no decimos eso hay alguno de ustedes que puede decir no he pecado hay alguno de ustedes que puede decir si he pecado si yo he pecado tengo que confesarlo tengo que reconocerlo solo que Judas y Cayote en su arrepentimiento sui generis se equivocó el camino y en vez de decir yo he pecado delante de Dios lo dijo delante de los hombres y eso no sirve usted le puede decir yo he pecado al pastor al cura al obispo al cardenal al alzobispo al presidente de la convención a quien sea no sirve usted tiene que decírselo a Dios y Judas y Cayote no se lo dijo a Dios no fue a Jesús le dijo a los sacerdotes de la religión judía que por añadidura eran unos tránsfugas porque de aquella época también todos eran corruptos porque ellos pertenecían a una dinastía que no correspondía a la sacerdotal y fue y le dijo a ellos el traidor a los otros corruptos yo he pecado y los otros le dijeron a nosotros que nos importa mira mi hermano vos podés estar en la iglesia venir a las reuniones estar en el culto de oración bautizarte cantar himnos cantar colitos etc pero si no empezás diciendo yo he pecado y sabiendo que el que murió por vos es inocente porque al final el único de los discípulos que dijo que Jesús era inocente fue Judas los demás escaparon todos Pedro lo negó etc pero lo que pasó fue que Judas cuando dijo he pecado entregando sangre inocente dijo una gran verdad pero no a donde correspondía que la dijera ustedes saben que uno ve a lo largo de la vida muchos cristianos que no se van al cielo y no van al cielo saben por qué porque no son creyentes convertidos porque no hubo el Espíritu Santo y saben cuál es una de las cosas que debemos pensarla y poner en duda si yo no estoy ganando a otros para Cristo no soy un cristiano no estoy sirviendo es tan sencillo eso como lo dijo recién Eduardo Alastra cuando dijo que el Señor dijo toda potestad me da la tierra y la tierra por tanto vayan por tanto yendo vayan y hagan discípulos bautícenlos y enseñenlos a guardar todas las cosas que yo os he mandado es decir es una orden no es una opción es una orden y esa orden es no solamente decir creo sino tengo que compartirlo con otros yo me desesperaba viendo recién la manifestación no porque no tenga derechos a manifestación no porque no reclame lo que realmente necesita reclamar sino porque aquella manifestación demuestra que hay miles como decíamos al principio de personas que no han recibido todavía a Jesús en su propio corazón bueno conocemos la historia y ya vamos terminando esta noche vamos a ser más breves para respetar el horario Judas fue y se ahorcó Lucas cuando escribe los hechos de los apóstoles comenta que se cayó posiblemente se le rompió el árbol al lado de un barranco y se partió se despedazó su cuerpo y terminó trágicamente ese día hubo dos muertos en dos árboles en un árbol estaba Jesús en la cruz madero puesto sobre el calvario sobre el hulgota muriendo por nosotros y en algún otro lado por allí en un campo comprado específicamente para eso estaba otro árbol donde se colgó Judas y donde él murió trágicamente pero por qué está este relato en la Biblia este relato en la Biblia está para hacernos comprender qué es verdaderamente ser salvo si uno es salvo uno le está diciendo a los demás yo le decía a los chicos de la clase de jóvenes donde yo soy suplente pero esta mañana el titular no vino les decía ¿saben lo que hay que hacer? díganle a la gente lo que Cristo hizo en su propia vida cuéntenselo a la gente díganle a la gente tengo paz tengo gozo el Señor me dio tal cosa y si no siento que debo hacerlo y si no lo siento en mi corazón y si no lo estoy viviendo hay que tener cuidado inclusive si lo digo automáticamente porque probablemente Judas predicó anunció hizo todo porque Jesús los mandó de dos en dos a predicar pero toda esa expresión no le sirvió para nada porque fue una comedia de cristianismo y en este mundo vivimos en este tiempo una gran comedia de cristianismo el otro día llegaba por la computadora un mail enviado por nuestra organización nacional que se llama Aciera diciendo desconocemos ciertas convocatorias truchas hechas por cristianos que no son auténticos ni son conocidos advirtiéndonos sobre esa cantidad de movimientos de personas que en realidad no pertenecen a Cristo entonces yo me tengo que preguntar no juzgar a los otros porque no sé quién tengo que preguntarme por mí mismo ¿pertenezco de veras al Señor? ¿cuántos frutos he llevado? a los pies de Cristo ¿qué he hecho? por el mundo perdido ¿en qué sentido he obedecido el mandamiento? porque ahí los discípulos se reunieron cuando ya Judas y Cariote no estaban cada uno con su historia todos se habían fugado se habían escapado corriendo algunos se habían ocultado Juan se animó a seguir un poco de lejos porque era un poco más joven que los demás junto con María Pedro juró tres veces que no conocía a Jesús todos ellos habían tenido sus experiencias de cobardía de miedo hasta ahí pero no a partir de ahí uno dice sí bueno se acobardaron se callaron escaparon yo también puedo no un momentito eso fue antes pero cuando Jesús se juntó con ellos les dijo un momentito muchachos el poder es mío toda potestad me es dada es decir no depende del poder de ustedes el poder es mío yo se los doy así que yo se los doy por lo tanto vayan y hagan discípulos ahí no puedo decir bueno pero le pasó a Pedro eso fue antes muchachos eso fue antes chicas ahora Jesús está por irse está allí sobre el monte del cual va a ascender y se me es dada la potestad el poder y también por supuesto la autoridad por tanto ahora pueden ir ahora deben ir ahora tienen el poder para ir ahora el Espíritu Santo viene sobre ustedes si ustedes no van hay una de dos o están en rebeldía o realmente no nacieron de nuevo ¿qué le parece hermana hermano no haber nacido de nuevo yo conocí a un pastor en los Estados Unidos que tenía una congregación de miles de personas que tenía un programa por radio todas las semanas estupendo y que un día se paró frente a la televisión allá no es ninguno de los que ustedes conocen aquí en la Argentina o conocieron aquí en la Argentina es un pastor de un estado solamente ninguna de las cadenas continentales pero ese paró y tuvo que decir yo vengo a confesarles que soy una especie de Judas porque estuve dentro de la iglesia como pastor y como líder y jamás fui un siervo de Jesucristo hice todas las cosas corrí todos los días caminé todas las veces hablé todas las veces enseñé todas las cosas pero nunca me entregué de verdad a Cristo ahora como me entrego a Cristo renuncio a mi ministerio y renunció al ministerio y se puso a trabajar como creyente común y silvestre y empezó un ministerio nuevo tan maravilloso que todavía sigue aunque tiene como 65 68 años todavía no sigue porque aceptó lo que Cristo le ofrecía como poder de perdón y salvación yo te invito en esta noche a que aceptes esa posibilidad ¿hay alguien que no has ido a ver? ¿hay algún rostro desconocido o conocido? ¿hay algún vecino que descuidaste? ¿hay algún pariente que olvidaste? ¿hay alguna cosa que no hiciste? ¿hay algo que no obedeciste? Hacelo esta semana empezá ya no solamente a repartir papelitos sino a decirle abrí tu corazón a Cristo hacelo trata de conseguir el fruto verdadero del verdadero ministro de Dios cada uno de nosotros Señor te pedimos en esta noche en vísperas de este gran esfuerzo evangelístico de la iglesia que recordemos que tú nos das la oportunidad de honrarte y servirte de una manera muy particular Señor quisiéramos pedirte que no caigamos en el pecado de Judas no solo en el aspecto de la traición final sino en el aspecto de su vida de falso servicio su vida de perseverancia al lado de Jesús sin haberse entregado a ti Señor mientras tu hijo estaba en la tierra no quisiéramos caer Señor en ese pecado de descuidar nuestro privilegio de ser tus instrumentos de veras para llevar a otros a los pies de Jesús y Señor si estamos aquí congregados en esta noche en este lugar permítenos salir de aquí con la firme resolución de utilizar nuestras fuerzas para ser instrumentos de tu poder caminar nosotros usar nuestras voces para testificar pero dejar que esa potestad tienes que toda tu potestad en los cielos y en la tierra la potestad de tu hijo la potestad tuya padre la potestad del Espíritu Santo a través de nosotros sea útil para que esta semana muchos se rindan a los pies de Jesús que sople el viento de tu espíritu que se encienda el fuego de tu espíritu en el amor concreto a la gente concreta a la gente necesitada a la gente real la gente que no está salva señor la gente que se va al infierno que nos demos cuenta una vez por todas que hay un infierno y que no hay otro camino de salvación sino que ofrece Jesús en su nombre y por sus méritos te lo decimos y te lo pedimos amén por Antarctica Films Argentina Gracias.